¿Quieres usar el monorail? Primero tienes que hablar conmigo y pagar la tarifa Yo esto no lo sabía Venga, hasta luego Sí, sí, tarifa tu madre, yo no voy a pagar Muy buenas gamers, estamos aquí con Zelda 2 Y vamos a continuar Eh, bueno La verdad es que he estado explorando La parte de abajo la tengo bastante desbloqueada Pero bueno, me queda bastante mapa Y nada, vamos a continuar Antes de nada Eh, sí Bueno, estoy aquí Espera, creo que lo he bajado mucho Ahí Vale, estoy aquí Que esto es, ¿cómo se llama esto? Eh, la posta del lago Bueno, este nombre Y estoy con estos bichos Que básicamente Estos bichos Si les das piedras Bueno, pobrecitos están durmiendo Son la una de la madrugada Si les das gemas luminosas Te dan uno de estas piedras Uno de ellos me ha dado Un diamante Eh, supongo que es la nueva manera de conseguir piedras Sin tener que morirse en el intento Eh, esta es una Eh, la aldea Que invadieron Eh, la he recuperado Bueno, he muerto Bueno, he muerto en este santuario Voy a hacer coñazo de santuario Bueno, la aldea que invadieron Eh, ya he expulsado a A los malos Bueno, a los enemigos Y la he reconstruido Así que Estamos invitados Literalmente O sea, nos Nos invitan Bueno, veis Estaba ahí el barco Y estaba todo esto destruido Pues lo he reconstruido entero Ya está la aldea Otra vez ahí Y puedo venir aquí Tantas veces como a mí me dé la gana Que me invitarán a comer Y la estancia es gratuita Jejeje Bueno También Eh Bueno, no sé si esto lo visteis Pero No, borrar, ¿no? Pantalla completa Básicamente es La leyenda Con los cuatro elegidos Que está en En la aldea Cacarico Creo Ahora no me acuerdo Uy El caso ¿Dónde está? Estas son todas las cosas Aquí Esto es Es del templo olvidado Que es todos los recuerdos Todas las lágrimas Bueno, esto Es todas las lágrimas Que hay Y esto está aquí Y esto está Que tenemos un viaje rápido Pero bueno Está aquí Templo olvidado Que aquí Había una Misión Especial En el DLC Pero en este caso Pues es un santuario Que bueno Es un templo Que han puesto Que va con los recuerdos ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a A desbloquear Los terrenos Y vamos a ir A los Zora Me apetece Tengo muchas ganas De ir a ver a los Zora La verdad La verdad Es que mi región Personalmente Es mi región favorita No sé Me gusta mucho El diseño Supongo que No sé Vamos a ver ¿Qué más? Vale La aldea Jatelia La aldea Jatelia Ha cambiado un huevo Que quería explorarla También Porque estaba mi casa En el En el Vestal de White Tú comprabas una casa Y la reclamabas un poquito Incluso en el DLC Me hacían una foto Y yo colgaba Esa foto No creo que esté Dios Qué bonito Pues el caso es Que vamos a ver Qué tal La aldea Está totalmente Cambiada He empezado A hablar con gente Y básicamente Es que ha venido Una diseñadora Y básicamente De ser un pueblo Que no tenía nadie Se ha convertido En un pueblo Turístico Bueno Lo de siempre De toda la vida Ah pues mira El cielo Super Y la espada No sé Tengo un poco de cosa Porque aquí En el recuerdo este ¿Veis? Pero es que la espada Era como un último Como el último recuerdo Porque No se ve Pero esto es la parte Estoy arriba ¿Veis que está justo Los gorritos de Impa Y el otro? Pues en la parte Que son las paredes Parece que está Cronológicamente puesto Y la espada Es el último Parece como que El último recuerdo Pero bueno Pero bueno A ver Vale Y podemos hacer Directamente Porque el bosque Podríamos entrar En el bosque A lo mejor A lo mejor No me deja entrar Veo que hay Como un humillo Es que Está demasiado Vamos a A ver este recuerdo ¡Eh! ¡Oh! Oye La La zona De Del bosque Está como Demasiado Tapado ¿No? ¿Qué ha pasado? Bueno Vamos a A ver el recuerdo Así que Me la han puesto Tan obvio ¡Uh! Ahí está He cogido La estrella Bajando Como sea El último recuerdo Me muero No lo creo A lo mejor Como es la espada A lo mejor Hablan de que Has cogido Claro Es posible Que no sea El último Recuerdo De todos Por así Decirlo Sino que Si os acordáis Al principio De todo Nosotros Mandamos La espada A la época De Zelda Así que Es muy posible Que hablen De De ese momento ¿No? Que se vea Ese momento Es que estaba Es que estaba Muy obvio Muy obvio Es que estaba Huevo Que pudiésemos Verlo Verlo ahora Pasará Lo mismo Que en el primero Tendrás Que encontrar Todos los recuerdos Para que te enseñen El último Porque el primero Pasaba igual Ahora veremos ¿Ves? Hostia Nos están haciendo Este es el El primer episodio De todos Es muy posible Que este momento Sea que cuando Cuando nosotros También estuviésemos Ahí O sea Cuando nosotros Estábamos caminando ¿Ves? Supongo que Eso se llama Paradoja ¿No? Es como que En el mismo instante Tanto Link Como Zelda Estaban Yendo al mismo punto ¿Ves? Y yo estoy En el otro lado Estoy justo al lado Estoy en la parte derecha Y es cuando Extiendo la espada Y la espada Hace pum Y aparece Toma Pues sí Es este momento Porecita Está sufriendo De modo que Link Está bien Has viajado A través del tiempo Llegas a mí Para que te repare Z Estoy seguro De que has llegado Aquí por un motivo Aunque desconozca Cuál es Bien Ahora sé lo que Debo de Sí Antes de lo que Solo yo Soy capaz Acabaremos Con él Quien se transforme En dragón Deberá renunciar A la esencia De su ser No No será capaz ¿Verdad? ¡Ay Dios! Debes buscarme ¡Ay Dios! Que va a ser El dragón de luz No puede ser Se transforma Al final Flipa Mira Todo esto Aún queda Vale Me fliparía A ver Lo están dando Mucho a entender Y sería como La mayor No Sería como Lo más lógico De Que me hizo gracia Porque en el recuerdo En el recuerdo Que vimos La hermana De Rauru ¡Ah! Esto era importante La hermana De Rauru Dijo Que Una manera Para Hacer Que Ella O sea La última Manera De poder hacer Que ella Acabara En nuestro tiempo Sin que muriera Era Que se transformara En un ser Inmortal Parece ser Que los dragones Son seres Inmortales Pero claro Para Este tengo Que activarlo ¿Verdad? Sí Claro Para que se Transformara En En dragón O sea La persona Que se transforma En dragón Básicamente Dejará De ser Persona Se transformará Completamente En dragón Lo que vivirá Lo que sea Hasta que Otra persona Le devuelva El ser Como dicen Ellos Bueno Una ida de olla Bastante importante Pero es que Lo que más Me raya Es que Entonces En un mismo Tiempo Siempre ha habido Siempre ha habido Dos celdas ¿No? Si eso Han pasado Mil años Entonces Eso quiere decir Que en el Breath of the Wild Ya existía La celda Dragón Joder Vale Guay Por cierto Este Esta torre Está En En la montaña Que estaba El dragón El primero Vamos a ver ¿Veis? Estamos Aquí está El dragón De De agua Hielo El azul El dragón Azul Estaba aquí En el primero Que le había Poseído La esencia Maligna De Ganon Y tal Y aquí está La otra diosa Bueno Otra estatua De la diosa Y ahí detrás Había Un Un templo De estos Del primero Te ruego Que me escuches Mis plegarias El temor Se ha apoderado De mi Pues no siento La presencia De la gran Efigie De las profundidades Del cañón Pero Percibo Que tú sabes Algo Creo que puede ser Que lo haya visto Dices que la gran Efigie está En el suelo Te suplico Que me ayudes A devolverla En el lugar Correspondiente Bueno Que corresponde Para ello Para ello Deberás Volvemos A La zona De los Zora Que aún No me doy Por vencida De que Que hayan Borrado Totalmente A los elegidos Porque Por el hecho De que Mipha Pertenecía Al clan Zora Era la princesa Y hermana Mira Ahí está Y la Vamos Ahí está El El espíritu azul Vale Mi casa ¿Dónde está? Bueno La aldea Ha cambiado Un montón Bueno La aldea Como tal No ha cambiado Bueno Si veis La parabela He cambiado El estilo Lo que pasa Es que han puesto Todas estas Setas Pero a lo bestia Y Tengo una misión Especial Por así decirlo Porque Mira Ahora vais a ver Esta mujer Es la que ha traído Que sea así El pueblo Y me va a dar Ese gorro Si hacemos bien La misión Y el caso Es que El alcalde Actual Le ha reñido Porque parece ser Que las setas Que es mentira Se iluminan Y eso afecta A A los campos Pero no es verdad Las setas Estas no iluminan Una mierda No iluminan Tanto Como dice El El alcalde Y bueno Entre pelea Y pelea Ahora se postulan A Alcalde Tanto la diseñadora Como el alcalde actual Y básicamente Yo estoy ayudando A la otra Regalando Bajo eh No he cogido Ni uno Regalando Setas Básicamente Estoy comprando Botos Vale Está en mi casa Si igual No parece que Que no ha cambiado Na Muy bien Las cabras Oh Encontré A la loca De los Encontré A la loca De las flores Que es esa Y sigue igual De chalada Pero bueno Mira El dorado Estos son Los bichos Nuevos Coño Miércoles Lo haré bien Estos son Los bichos nuevos Son como Una especie De toro Y básicamente Cagan Eh Las gemas Luminosas Oh Oh Gracias Tío Esto es por el DLC O esto está Hostia tío Esto tengo que verlo En alguien En alguien Oh Foto Del DLC Coño Es que Oh Que bonito Diario de Zelda Tras el cataclismo Sin saber Como podía Reconstruir Irule Me embarqué En un viaje Por el reino En busca de respuestas Vi edificios En ruinas Aldeas arrasadas En definitiva Un desastre Mucho más grave De lo que imaginaba Sin embargo La actitud De las gentes Que me encontré Por el camino Fue bálsamo Para mí Supongo que fue Como más tranquilizador ¿No? El ánimo del pueblo Seguía intacto Y su determinación Era el elemento Más valioso De Irule Aquello Aquello me abrió Y me sirvió Para recordar Que mi deber Consiste en Proteger A los Ilianos El plan De reconstrucción De Irule Contempla La edificación De una escuela De la aldea Jatelia Es verdad Que hay una Escuela Se trata Del mayor Asentamiento Iliano Enclavado Entre extensos Campos De tierra Fértil La alta Actividad De población Infantil Convierte A la aldea La ubicación Idónea Para abrir Un centro Educativo Al frente Del claustro Docente He colocado A Simón Del laboratorio Es el ayudante De Prunia Desde hace años Confío En que sabrá Lidiar Incluso Con los niños Más traviesos Yo misma Me personaré En el centro Durante los primeros días Para supervisar A los alumnos Le encargué La edificación De la escuela A Carud Que es el señor Que ayudamos En el primero A construir Como una especie De mini aldea Que fue el maestro De Carid Propietario De construcciones Carid No Entonces es mentira Carud Es el señor Que lleva una cinta Que nos arregló La casa Y Carid Es el que después Tiene la empresa Ahora de construcción Mi petición Le conmovió Dado que este Iba a ser Su último trabajo En Jatelli Antes de embarcarse En un largo viaje También le solicité Que construyera Una sala secreta En la parcela De mi casa Cosa que no he hecho Pública Por motivos obvios ¿Dónde está tu casa? Cuando el curso Parecía haber empezado Sin sobresaltos En la escuela Surgió el primer contratiempo No disponemos De suficientes maestros Le pedí a Simon Que ampliara la plantilla Pero no da Con el perfil adecuado Faltan profesores Es como la vida real La nueva incorporación Debe ser una persona Inteligente Atenta Y que sepa Ganarse la confianza De los niños No va a tener Todas esas cosas Al fin y al cabo Educar y proteger A nuestros menores Es fundamental Para preservar Nuestras tierras Hemos de Demostrarles El camino Para que un día Sepan guiar A nuestro pueblo Vale Ojalá Demos que la persona Vale Jo pues Esto Esto es un detallazo Tío que Si esto es La foto Del DLC Es un detalle Que lo hayan dejado Ahora puedes entrar En los trasteros Pozo de la casa De Zelda ¿Cómo? ¿Cómo queda Casa de Zelda? ¿Celda nos ha Ocupado la casa? Es broma ¿Verdad? ¿Dónde vivo yo? Pese a que el cataclismo Es historia Las heridas Permanecen abiertas Los planes de reconstrucción Siguen adelante Aunque Estén surgiendo Numerosos contratiempos Durante mi periplo Por las distintas regiones Del reino Link Ha permanecido a mi lado En todo momento Evidentemente Dado Lo tortuoso Del viaje Su vestimiento Ha sufrido Un deterioro Deterioro Considerable Por ese motivo He ordenado Que se le confeccione Una nueva túnica Del elegido Estoy convencida De que se llevará Una sorpresa Muy agradable Hasta entonces Mantendré la túnica A buen recaudo En la sala del trono Me cago en tu madre Nadie sospechará Que la clave Para acceder a la prenda Son los braceros Bien Pero como entro En el palacio Si es posible Coletero viejo Perfecto Es como íbamos antes Vale Esto es lo único Que dice Lo de Lo de la túnica Del elegido Vale Oye Que me ha ocupado La casa Yo donde vivo Con lo que me costó Con lo que me costó Reformarla Y me la ha quitado O sea O sea ¿Dónde está la policía De antiocupación Para que me saquen A la princesa? Bueno No está la princesa Pero bueno Pero bueno Y mi casa Me la han regalado Algunas Supongo No tengo casa Vivo con siete personas Mal Supongo Porque a la princesita Le sale de ahí Yo no entiendo Tengo que mirar Si tengo casa Con dos papos La princesa Me ha quitado la casa Joder Vaya huevos Esto me ha molestado La tía Con dos cojones Tú Ahí está La escuela Que también Tengo que ir Joder Solo de lo que De lo que averiguo Tengo un montón De cosas que hacer Tengo que ir Al Que está el laboratorio Encima En la cima Tío Solo hay un aula Ay Dios Solo hay cuatro niños En serio Vale Ese señor No vamos a hablar Con él Entonces ve Ah El timbre Pues ok Han ocupado la casa ¿Cuántos cojones? Ahí Le arreglamos el globo Al señor A Rodber Y dijo Que fuéramos Al laboratorio Que nos Nos permitiría Ay ¿Cómo lo dijo? Actualizar Mejorar La tableta Entonces Vamos a ir para allá Ese señor Que estaba ahí Era Era El El ayudante De Prunia Que en el primero Está Es gracioso Porque cuando entras Por primera vez Al laboratorio Te Hablas con la niña Que tú no sabes Que es Prunia Pero tú hablas con la niña Y te dice No El jefe Es ese Y tú vas a hablar Con ese Y dice No no Que la jefa Es la niña Tú flipas Un poco Nada Misiones Que haré Yo después Pero yo tengo Casa Me he quedado Rayada Me he agotado Ya tío Por favor Que no me hagan Llevar los fueguitos Ah Pues lo de la foto Ha sido un detallazo De verdad ¿Ves? Esas son las cosas ¿Ves? El globo Esa es una de las cositas Que me gusta Haber comprado el DLC Porque Por lo menos Tienes esos recuerditos Que saldrá un DLC Para este Seguro Lo más seguro Que lo vas a jugar Seguro también Mira Aquí había Para el fuego Y esto era un Y aquí había Para la tableta Y aquí fuera Había para Teleport Que a lo mejor Es lo que vamos a hablar ahora Buenas Un día maravilloso ¿Verdad? Todo está listo En el laboratorio Yo también lo estoy Pongamos en marcha El sensor Es verdad Que me dijo Para encontrar Los Los templos Lo mismo que el primero En realidad Y esto también Me ayudará A los sensores De materiales Debería emitir Un sonido Cuando detecte Un santuario Si es que soy Un asent... Del ingenio Hora de pasar A la teoría A la práctica Compromemos Que tal funciona Tu nuevo Inflamante sensor De santuario ¿Por qué no te das Un paseo Alrededor del laboratorio Para comprobarlo? Vale Supongo que habrá Ah Ah Está aquí Ah No puedo salir Almirar la dirección Vamos a un santuario Vale Mi herramienta Es perfecta Pero delicada Pues Prueba A echarle Un ojo A la zona De la pendiente Pero tengo que Poder salir ¿No? Vale Tío Me vas a hacer Esta mierda Ahora De la pendiente Para allá Ah A lo mejor Está arriba Vale Por eso Por eso Está Si os dais cuenta El laboratorio Está en naranja Debe ser uno Que está aquí arriba ¡Oh! No puede ser Dios El puto infierno Que me dieron Estas cosas Y ahora Me da una alegría Verlos Eh Míralos Jo Pues vale No las han Vale Eh Eh Mira Jo Pues Es que parece Unas gilipollas Pero Esta tontería De que Sigan Siga habiendo Recuerditos De Sigan habiendo Recuerditos Del primero Es que es una maravilla Es que funcionó Tan bien Y que los hayan Casi eliminado Por completo Me da penita Y todo Míralo El cabrón Echo de menos El puntero láser Aparte de que Casi no se oye El sensor Vale Vale Ya sé Ah No tengo Bombas Tengo Si Ya que estamos He hecho Muchas más Combinaciones Empieza a entender Un poco La Eh Empieza a entender Un poquito Mejor Los materiales Con su poder Y tal Eh Pero si Es súper Súper Bajo O sea Es una cosa Que va Un poco Al Puñetero Límite Vale Vale Pues eso No Va un poco O yo tengo Demasiado Bajo Los cascos O O se oye Muy bajito Ojo Me ha hecho Súper ilusión El El guardián Ahí Mi herramienta Es perfecta Si sigue el sonido Bueno El sonido Se oye una mierda Ya los he encontrado Bueno Esperaba menos de ti Sensor de santuario A lo mejor Ahora me pone El de Eh Este valiosísimo Documento No es ni más Ni menos Que el manual De instrucciones Vale A la ciencia Eh Se me han ocurrido Nuevas herramientas Vale Que iba a ser un prototipo Maravilla de sensor Vale Supongo que Si ahora le digo Todavía Tiene un margen De mejora Lo estoy leyendo Rápido Porque todo esto Ya lo hemos visto Eh Eh Ya lo hemos visto En el primero Que básicamente Es que ahora Me pondrán Eh O la senda del ERE Que te muestran Los caminos que has recorrido Esto es el DLC del primero El sensor enciclopédico Que detecta Más Eh Cosas Aparte Del De tal Dicho esto Todavía tengo que Recapar información Eh Si te interesa Participar En este proyecto Pide por esa boquita La ciencia Te lo agradecerá Mira la senda del ERE El sensor enciclopédico El Teletransportador Estas dos cosas Son del DLC del primero Que esto Es una cosa Que haces Pum Y te crea Un teleport instantáneo Que solo puedes poner Uno Pero podrás volver A ese momento Tantas veces Como te dé la gana Esto es Donde has ido Todo el rato Y vamos a hacer Este que es El que te encuentra Los objetos Te aviso De que Activarlo No resulta Tan fácil Eh Con las referencias Correspondientes A cinco tipos De monstruos Vale Como he empezado A hacer un huevo De fotos Ya las he recabado Todos estos datos Es que he empezado A hacer fotos Como una desgraciada Te activo la herramienta Ahora mismo Ya está Y ahora hace Pum Y aquí podemos poner Lo que nos dé la gana Ya está Porque para los materiales Me vendrá muy bien Yo también he hecho Mi propia enciclopedia Ah mira Te presento Mi base de datos Enciclopédica Como yo la llamo Contiene todo lo que se te ocurra Desde animales Hasta armas Materiales y tesoros En resumen Se trata De una versión completa De la enciclopedia Iliana Vale Supongo que tendrás Que pagar Para ello Vale Ahora las instrucciones Y vamos Casi 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 Vale Bueno 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 Aunque el sensor ya tiene Listo para usarse Tu tableta Tiene un margen De mejora Prefiero esto Desplazarse Al instante Antes de Poder instalar La tableta Habría que Resolver un problema Técnico A ver Déjame tu tableta Un momento Ah vale Hay un laboratorio En el que suelo Realizar mis investigaciones Vale Porque esta Este laboratorio Es de prunia Y aquella Es de rodver Prototipo De teletransportador Eh Pero dicen que Un atajo De canallas Vale Supongo que Vale Me tendré que enfrentar A una gorda Porque Me Lo han Invadido Vale Ahora Ahora ha activado Este Muy bien He activado El punto De transporte De este Laboratorio Hasta aquí Las veces Que te haga Falta Vale Súper Ahora déjame Moverme Además Tengo Cientos De ideas Nuevas Vale Vale Tengo que ir Ya está A ver ¿Y tú? Joder macho Para todo Se trata De avesión Vale Vale Joder macho Véndeme Una foto ¿Ves? Estas fotos En tu tableta Vale Las fotos Uh Vale 100 euros Vale Uh Yo que sé La de tesoro Vamos a ver Una que sea Compro una No me sangres Por favor La roca Vale Ok Mira Esa es una buena Una buena manera Este Por cierto Este bicho Es del primero Esa es una buena manera De a lo mejor Que la gente Que no le guste Mucho Ir por ahí Sacando la cámara Todo el rato Como yo hago Es así Y hace Pum Y estás todo el rato Así Pues Es una manera Es una buena manera De Es una buena Solución Vale Oh Vamos a Hacer Esta torre Y ahora sí Que de verdad Nos vamos A los Zora Que al final Hago de todo Menosí a los Zora Tío Por cierto Hay una misión Que Son Ay Como se dice Tío Son estas islas En forma de estrella Que tienen Como Unos Jeroglíficos Lo dije En un vídeo Tienen un jeroglífico Que no puedes leer Porque está en iliano Antiguo Pues hay un señor En la aldea Kakariko Que te los traduce Y hemos averiguado Con dos El primero es Que te dice Que es una sirvienta Básicamente Es una chica de Bueno Pone Chica de compañía Que es una sirvienta En realidad Que acompañaba A hacerla En todo momento Vale Ayudaba Supongo que el rey El Rauro Le puso una ayuda Y le puso Alguien que la acompañaba Todo el rato Pues claro Como La hermana mayor De Rauro Que es la que nos menciona De lo transformarnos En dragón Era investigadora Pues claro Zelda estaba todo el día Con ella Y básicamente Super Pero no vamos a ir A esto de la Gerudo Aunque haya Dos Dos templos Ahí Para ir Vamos a ir A la Ozora El caso es que Esta chica Esta Esta ayudante Comentaba ¿Dónde está? La otra torre De ese lado Bueno Da igual Básicamente Comentaba Que Vamos a ir con esto Que Claro Zelda Ponía La señorita Zelda Estaba todo el rato Con Minerva Ay no sé Cómo se llama Que estaba con la hermana Y Que estaban Investigando Y tal Y la segunda Inscripción Ponía Que La hermana Vamos a ver Cómo se llama Realmente Porque me está dando Un poco De cosa Está aquí Mineru Mineru Que estaba Investigando La manera De crear Un golem El cual Porque su poder Especial Era que podía Separar su alma De su cuerpo Y a lo mejor Meterse en cualquier Cosa Vale Y Y Básicamente Ay no está Y Básicamente Que estaba Creando Un golem Bien Ahí está Ah Bueno Y que Había creado Un golem Que Sería capaz De Tener Su Alma En el interior Una cosa Muy rayada Que Que me Hace Pensar Que Es Posible Que Tengamos A Mineru En esta Época Porque Si Consiguió Meter Su Cuerpo En Un Golem Y También Ese Golem Claro No Tiene Una Edad Fija De Muerte Y tal Pero Es Raro Supongo Que A lo Mejor Supongo Que Mineru Pasó Algo Con el Goblen Se Quedó Desactivado O Algo Porque No La Hemos Visto Nunca Bueno Muchas Cosas Son Toda Hipótesis Pero Bueno O sea Son Todo Todo Hablar Porque No hay Nada Ah Ya lo Cogeré No hay Nada Que tú Digas Hostia Pues Mira Ese es Uno De 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 las Islas Estrellas Que estaba Comentando Esa es La Esa es El reino Zora Ha cambiado Bastante A ver Todos han Cambiado Bueno Los hornines Han cambiado Una mierda Ahora que Lo pienso Va a decir Todos han Cambiado Bastante He ido A un Pueblo De De Nueve Episodios Que vamos A hacer He ido Solo A un Pueblo Pues mira Ya que Estamos Hago Hago La foto Porque no Lo puedes Traducir Tú Haces La foto Y se Lo enseñas A la persona Que sepa Traducir Ostias Que pereza Tío No me he enfrentado A ninguno Y me Están Me Entran Me Entran Una Pereza Joder Algo Me dice Que vamos A pelear Ahí Joder Llevaremos Una hora Entera Y no Habré Ni Llegado Todavía Al Pueblo Zora Es Una Cosa Y es Que en Realidad Todo Es Necesario Es Que De Verdad Eso es El Cañón Del Trueno Que se Ve que Lo han Reformado No me Interesa Ahora No No me Interesa Hostia Es el Lago Que va En Rayas Dios Tío Es que Me hizo Tanta Gracia La primera Vez Que vine Al Pueblo Zora Me mataron Como 50 Veces Solo En La What Que es Esto Que es Esto Hay Mis Branquias Podrías Ayudarme Me He caído Un montón De Me ha caído Un montón De Fango Encima Ay Si tuviera Algo De Agua Para Limpiarme Oh No Le Digas No Así Así Vaya Vaya Me has salvado Muchísimas Gracias No me puedo creer que me haya pasado algo tan vergonzoso a mí, al capitán de la guardia de la región. Verás, esa cosa viscosa empezó a caer del cielo tras la catástrofe. Ha contaminado el agua de toda la región e incluso llega hasta aquí. No sabemos qué hacer. Decidí echar una aleta investigando alrededor, pero ¡ay! Como has visto los Zora no nos llevamos demasiado bien con este fango. Todavía lo noto en las branquias. No quiero ni pensar en qué me habría ocurrido si no me hubieras echado un agua encima. Me gustaría darte una lanza Zora con agradecimiento. No es mucho, pero es lo único que tengo conmigo. Está algo deteriorada, pero como todas las armas después de la catástrofe. Pero al menos todavía se puede usar. Vaya, parece que va bien surtido de arma. No te preocupes, te guardaré la lanza. ¡Una mierda! Oh, son turillas. Vale, aquí había aguilla. O sea, que en esta región tienen un problema de contaminación de alquitrán, porque esto no es otra cosa. Pero ¿veis esta tontería? Que es espectacularmente increíble. No nos han dicho... ¡Eh! Esto no nos han puesto un texto diciendo que esto es tal cosa y que se eliminará con esto y que tienes que pulsar esto y esto. No. No. Tienes un Zora ahí como malherido. ¡Hostia! Vale, es lo que cae. Es lo que... Tienes un Zora malherido y te dice, tírame agua, por favor. Y pasa. Y no te has dado cuenta y acabas de hacer un tutorial. No va en coña. Y esta forma de... Esta sutileza para informarte de hacer algo, la verdad es que lo hacen muy bien. ¡Uh! Sí, acabo de ver... ¡Uh, el agua! ¿Cómo está el agua, tú? ¡Ah! ¡No me mires! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vengo de los cielos! Tío, mira el agua. Está asquerosísima. ¡Ah! 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 ¡Está súper asquerosa! ¡Me cago en la leche! ¡Ah! No puede ir, sí. ¡Uy! ¡Que me meto! Cangrejo. Este poder es increíble. ¡Ah! Puede ser. Tengo malas noticias. Eh... Hemos tratado a todos los afectados, pero ahora ya no nos queda ningún fruto acuoso. Había más damnificados de los que suponíamos. Mis más sinceras disculpas. Han variado en colorines, eh. Con los Zora eran de dos colores. Eran azul y rojo. Los rojos eran los príncipes. Después estaba la guardia real y todo, pero ahora han hecho un pupurri de colores. No tiene nombre. Habéis hecho todo lo posible. Lo importante es que no tenemos que lamentar víctimas mortales en la región. Ahora solo nos queda limpiar la estatua que no sé cómo lo lograremos. ¡Hala! Vaya, vaya, eres un viajero. Perdona, no te había visto. Estaba en medio de una conversación. La región de los Zora se encuentra en apuros debido al fango que cae del cielo. Las cosas se han calmado un poco, pero todavía puedes ver restos de fango por doquier. Incluso sobre esa estatua que es tan imponente para los habitantes de la región. Precisamente queremos averiguar si existe algún modo de limpiar el fango. Siento no poder darte una bienvenida más calurosa, pero por favor, siéntate como en casa. Tú no eres Mipha. ¡Tú eres Idon! Han puesto... ¡Joder! Han sustituido la... No puede ser. ¡El fango! Tiene que haber la estatua de Mipha por algún lado. No me puedo creer. Ha limpiado la estatua. Esa estatua es un símbolo para los Zora, así que es muy preciado en la región. Te estoy muy agradecida por haberla limpiado. Sí. Por si no lo sabías, representa la majestuosa figura de la pareja que salvó la región hace tiempo. ¡Hostia! ¡Si estoy yo ahí detrás! En efecto, son el príncipe Zora, Sidon y su mejor amigo Link. ¡Que estoy aquí detrás! Menudo aporte, ¿verdad? Ojalá pudiera conocerlo algún día. Creo que tendrá más o menos tu misma estatura y ojos parecidos a los tuyos. También es Ileano. ¡Wow! ¡Hola! Y es un espadachín. Un momento, ¿no serás...? ¡Eres el espadachín, Link! No seas tan directa, Yu y Ume. ¡Ay, perdón! Disculpa, no pretendíamos importunarte. Aunque me sorprende enteramente de que realmente eres Link. Oigo historias de ti todos los días desde que he llegado a la región. ¡Ah! Has llegado, no eres de aquí. Pero permíteme que me presente yo también. Soy Yona, la prometida del príncipe Sidon. ¡Tenemos poder, Río! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joño! Es su prometida. En todo... Es todo un honor para poder conocerse en persona, Link. Protectora de los Zora. ¡Cojones! ¿De dónde vienes tú? Pero tenía entendido que la princesa Zelda y tú habíais desaparecido. ¿Cómo has llegado hasta aquí? He venido volando. Vaya, tuvo que ser duro lo que sucedió bajo el castillo de Hyrule. Entiendo que estés decidido a recorrer el reino para investigar lo ocurrido. Deduzco que la búsqueda de la princesa Zelda es lo que ha guiado tus pasos hasta aquí. Si ese es el caso, no dudes en investigar el palacio y los alrededores como mejor te convenga. ¡Oh, acabo de tener una idea maravillosa! ¿Por qué no vas primero a hablar con Sidon? Estoy segura de que se le agrada mucho de verte. ¡Se encuentra en el parque de Mifa! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Situado en el monte... En la cima del monte Trueno. Pues la han reparado, en plan, han echado el centaleón ese. Doña Yona, creo que deberíamos reanudar nuestras tareas. Lo lamento, Link, pero he de irme. Aunque puedes venir a verme al hospital de campaña del piso superior después de que te reúnas con el príncipe Sidon. Creo que yo también podré ayudarte, Link. ¡Ay, ha sido un placer! Me alegra. ¡Sidon se está haciendo mayor! ¡Es nuestro niño! ¡Qué gracia! ¡Mira! ¡Ah! Yona. Pertenece a la familia real de otra zona. Siempre trata a los demás con amabilidad y afecto y es amiga de la infancia de Sidon. ¡Joder! Unos años menor que ella. Unos años menor que ella. O sea, Sidon es más joven que ella. Ahora que ha regresado a la región de la Ozora por primera vez desde que era una niña, le ha tocado lidiar con todos los problemas derivados del fango que asola el lugar. Apoya incondicionalmente a Sidon y siempre hace cuanto esté en su mano para ayudar a las gentes de la tribu. ¡Oh, qué guay! ¡Inútil! ¡Coño, qué susto! ¡Qué gracia! Esto me ha hecho mucha gracia. ¡Joder! Desde el primer episodio cuando vamos a la región... Aquí había un templo del primero. De la primera región que estuve como casi medio cabreada porque no hicieron nombre a Revali. Pero bueno, después hemos encontrado la foto, hemos encontrado el pergamino este de los cuatro elegidos. Pues vamos a hablar con Sidon. Tío, la ropa de Mipha me la tendrían que dar porque era un traje para mí. Lo había hecho para mí. Mira, aquí está... ¿El rey? No está, el rey ha muerto. Ah, el rey Dorfán. A lo mejor está con... Con Sidon, el rey. Tengo que encontrar las vestimentas de los Zora porque... Si tienen el mismo... El mismo poder... Pues me ayudará a subir por... A ver, a lo mejor está... Me ayudará a subir por las... Ay, que no me va a salir. Por el agua. Ya empezamos. La luna, carmesí. La luna, carmesí. Mira, aquí está. ¡Uy! Tenéis el... Tenéis el poder de curar. Eso no era una cosa muy específica de... De Mipha. Cuando la luna, carmesí... Baña estas tierras... Venga, tío. Que sí. Anda, pues mira. Esto de que puedan curar... A ver... Puede ser algo muy parecido con lo de Revali. En plan... Que es una cosa de entrenamiento. ¿No? Porque Revali, por ejemplo... No es que tuviese un poder especial. Lo que había entrenado mucho... Para controlar los vientos y... Y ahora... Turelli tenía ese... Ese control, ¿no? Porque... Por influencia de... Por influencia de... De Revali, quiso también dominar los vientos. Vale... Buah, tío. Está lleno de estas... De esta cosa. Qué asco. Vale, pero... Buah, tendría que encontrar... Creo que lo mejor sería encontrar... El traje, ¿no? Bueno, vamos a subir de alguna manera. Y ya iremos viendo. A ver cómo lo hacemos. Es posible. Y estoy... Casi, casi convencida. De que sí que haya... ¡Ah! Dame rupias. Sí que haya menciones a los... A los elegidos. Cueva del Monte Trueno. Que sí que haya nombres... O sea, que sí que haya referencias con... Con los elegidos. Pero es una cosa que tú tienes como que encontrar. A ver, esto... Era un poco descarado que lo hubiesen quitado porque... ¡Hostias! ¡Oye! ¿De qué vas, tío? ¡No! ¡Que se ha caído! ¡Esto es un cuerno! Me ha quitado un montón de vida. Es que voy con cero. O sea, como voy con la coleta. Vamos a ver. Si me meto aquí, me quita la vida. Parece ser que simplemente me molesta. Sí, es un coñazo. Vale. Madre mía, pero si esto cae a chorro. Era para evitar... ¿Descender? No, yo quiero ascender. Embalse oriental. Vale. Mira, si no tenemos esa piedra. Sí, vamos a ganar un poquito más. Que... ¡Joder! ¡Hop! Es esa. A ver. A ver si podemos. No creo que podamos. A ver. Este poder está roto porque su única limitación... Ya estamos. Su única limitación... Quiero ir con mi amigo. Pues eso, que su única limitación es que... O sea, que puedas... O sea, que puedas... ¡Oh, Mifo! Eh, que estuvo. Representa la protectora de la región. Vale. Qué guay. ¿Ves? Esto ya está mejor. Pues qué guay, qué chulo. Lo han puesto aquí arriba. Muy bien. A ver. No. Es que iba a ser un poco como... Demasiado descarado, ¿no? Es la puta hermana... Principal. Princesa de la región. Y era una de las protectoras... Que llevaba una bestia divina. Divina. Es que... Joder. Estoy segura... Puede curar. Esto ya no lo entiendo. Estoy segura de que si, por ejemplo... Me voy... A la zona de... Aquí. Si me voy aquí... Aquí está el... Vamos a hacerlo. Fíjate. Solo para... Para ver qué dicen. Pero ahí está el antiguo... Patriarca de los Ornis. Es que como tenemos aquí ahora el templo... En su momento. Y es... No sé. Estoy convencida de que hay algo... No... Un... Una referencia o algo porque... Que no... Sí, estoy muy cabezona de que... De que existan. ¿Qué pasa, tío? Me da rabia que quiten algo... Que funcionaba muy bien. ¡Hala! Para entrenar. No lo necesito por ahora. Sería una pena que nadie las aprovechase. Sé que tú sabrás sacarle partido... Así que puedes quedártelo, Link. Arco de golondrina. Entre los Ornis... Vale. A ver, cuéntame. Pero si eres tú, Link. ¿Cuánto tiempo? Teba me ha contado que has liberado al poblado. Y no solo eso. También has resultado un gran apoyo para Turelli. Bla, bla, bla. Superviso a los jóvenes de la tribu. Sanillos flotantes. Vale, pues no. Seguro que hay... Un... Algo... Que nombre a... A Revali. Lo que no lo encuentro. De todas maneras, hay que decir que el pobre Revali era el más relevante, por así decirlo. Porque era un guerrero cualquiera que se volvió excepcional. Y se volvió después, pues, el protector. Y tal. Pero, por ejemplo, Urbosa era la matriarca. Mipha era la princesa. Estaba... Daruk. Que, en cierta manera, también era como el líder. Era el líder del pueblo... Goron. ¡Hola, Sidon! Ya me han dicho que te casas. ¡Hola! Cada vez está más guapo. No ha cambiado nada. Le han puesto traje. ¡Qué alegría verte, Link! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Oí que... Joder, lo que cae detrás de... 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 Oí que habías desaparecido. Me has tenido muy preocupado. Dime, ¿qué te ha ocurrido exactamente? ¿Quién me hubiera imaginado que algo así podría suceder bajo el castillo de Hyrule? ¿Y después de eso despertaste en una isla en el cielo? El cielo. El cielo, lo sabía. El cielo es la clave de todo. Perdona, llevo un tiempo preguntándome si el fango que se ve por aquí procede de alguna de las islas celestes. Por ello he enviado a un erudito a investigar las ruinas y los textos antiguos relacionados con el cielo. Me temo que no puedo hacerlo yo misma, ya que como ves, este fango requiere toda mi atención. Verás, el agua de este manantial llega a toda la región de los Zora. Estoy usando mi poder de control, eh... Controlar el agua para retirar el fango y limpiar el manantial. Si abandonara mi puesto el agua contaminada, llegaría a Palacio y las consecuencias serían catastróficas. Joder, por eso no puedo marcharme de aquí. Pero tú, Link... Si crees que las islas flotantes tienen algo que ver con la desaparición de la princesa Zora... Ay, la princesa Zora, de la princesa Zelda... Desde luego deberías ir a ver al erudito e investigador que he mencionado. Se trata de un anciano llamado Yad. Quizá consigas entenderte de algo que te sirva. Ya probablemente esté siguiendo su investigación en el lago Toto, al noroeste de aquí. No te... Link, no te imaginas lo que me alegra volver a verte después de tanto tiempo. No dudes en visitarme siempre que quieras. Vale, entonces este no es un poder de agua. Es... No es un poder de agua. Es un poder de control. Entonces lo que están haciendo las otras es retirar... O sea, están dividiendo el fango que se les ha quedado. Vamos a llamarlo petróleo, alquitrán, porque esto no es un fango. Están como dividiendo ese alquitrán de sus cuerpos. Jo, qué ilusión me ha hecho verla, te lo juro. Parece la gilipollez, pero me ha hecho mucha ilusión. No tengo más. ¿Cómo que no? Ah, vale, porque no se ha quitado este. Vamos a ir un momento. Como me caiga uno, me dará mil gracias, la verdad. ¡Mira, un dragoncito! ¡Qué pereza! Allá había una torre. Y eso es... La fortaleza... La fortaleza... Es una de las... ¿Cuál es de las fortalezas era? Era el último bastión que cayó. Bla, bla, bla. ¡Coño! ¡Oh! La aldea. La aldea del señor. Joder, la aldea del señor. No, fuera coñas. Ahí es donde está la aldea de Karit. Joder, ¿no? ¿Cómo se la ha montado? Uy, que me estoy quedando sin estamina, tú. Hombre, no es bueno que me caiga en el agua. Voy a morir. ¡Uy, Dios! ¿Cómo ha sido esto? Voy a morir. Me muero. ¿Dónde voy a aparecer ahora? Me he ahogado. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Aquí! ¿No te has pasado un poco, tío? Segundo intento. Hombre, si desbloqueamos este, solo nos quedará una zona más para desbloquear. Y ya nos podremos quitar eso de encima. Vale, vamos a llegar a ese pico y de ahí ya nos movemos para allá. ¿Qué? El laboratorio... No, no me acuerdo dónde estaba, pero bueno. Llueve. ¿Cómo no? Siempre llueve. Es que si no lloviera me ofendería, tío. ¡Bien! Para nada es un coloc. Para nada. Me he tirado sin la estamina completa. Yo me quedé morir. Dios. Dios, no me digas que voy a tener que ayudar a reformar todo esto. Zona de construcción. Para nada se nota. Pero bueno. Vamos a centrarnos primero en la torre. ¡Qué pereza! Esto estaba lleno de guardianes, por cierto. Se les echa de menos. Ahora te siguen unas manos tenebrosas que solo me han seguido una vez. También tengo que admitir que me muevo mucho. Pero me muevo una cantidad que normal que no les dé el tiempo a las manos a querer atraparme. Porque me teletransporto muchas veces. También me habían hablado de un caballo gigante blanco. Va a ser Zelda 2. Mil años después. Porque antes estaba... En el primero estaba el caballo. Joder, que si lo llego a saber me pillo el caballo ese tocho. Que no sé si se puede. En plan, yo no sé si puedo volver al bretón de guay, coger ese caballo y aquí se guardará. No tengo ni idea. Yo solo sé que el tocho era... Se decía que era el caballo de Ganon. Por lo grande que era y el color que tenía. ¿Qué pasa, tío? Sí, ya nos hemos visto. ¿Qué necesitas? Vistazo a la atalaya. Mal momento. Lo pauso, ¿eh? Me la suda. ¡Que lo ha robado! A mí nadie me roba. Joder, pues como tenga que construir todo aquello, me voy a morir. Bien, dale. No puedo repararlo. No puedo repararlo. No puedo repararlo. Ayúdame. Venga, lo reparo o lo ayudo a reparar. Ya está. Reparado. Está cayendo rayos. Está cayendo rayos. Está cayendo rayos. Pues qué guay. Hemos visto un montón de cosas, así que estoy muy contenta de esto. La verdad es que para el próximo episodio. Si encuentro cosas y tal, lo dejaré como un poco al margen. Y nos dedicaremos exclusivamente a la región Zora. Porque si tiene que ser lo mismo, es un episodio. Llegar al sitio donde tengamos que llegar. Templo, guarida. Y hacer la guarida. Así que serán dos episodios. Ah, y ya sé dónde está el laboratorio. Y ya está. Solucionado. ¿Esto qué es? Zona de construcción. No hay ningún sello que pueda desbloquear, ¿no? Parece como que no. Vale, quiero ir. Bueno, da igual. Sí, hay raíles, así que... Vale, pues esta zona la investigaré. Pero vamos, lo más seguro es que me digan que quieran construir cosas. Qué guay. Pero bueno, muy bien. Joder, casi hemos desbloqueado todo el mapa. Me va a permitir moverme mucho mejor. Eh, la esfera aquella. Quiero ver. Dame esfera. Dame. Supongo que el señor estará ahí. Joder, seguirá casada... ¿Qué? Seguirá casado con... Eh... La Gerudo. Tengo curiosidad. Vamos a verlo. Espera. No quiero gastar... A lo tonto. Tú puedes, compañero. Como no lo pueden ensamblar, le han puesto... Le han puesto hierro. Ay, Dios. Qué gracia. Han dicho... Pues no. Ahora vas a ver tú que sí. Va bien, ¿no? Pues ya está. Ay, Dios. No hubiese sido mejor... Haber hecho un tipo ascensor. En plan, en línea recta. Arcadia. ¿Quieres usar el monorraíl? Primero tienes que hablar conmigo y pagar la tarifa. Yo esto no lo sabía. Venga, hasta luego. Sí, sí. Tarifa tu madre. Yo no voy a pagar. Eh, sigue. Sigue casado. Ayer parecía muy contenta. Ayer parecía muy contenta cuando hablaba del tema. Creo que estás exagerando. Eh... Pero comprendo que te preocupe que Cariele vaya a mudarse sola. Mon... Mon... Mona. Me dijo que últimamente Cariele está más alegre de que... De lo... Ay. De lo costumbre de... Que de costumbre. Se acerca el día en que vendrán a buscarla. Puede que se esté haciendo la valiente para que no nos... Para que no... Para no preocuparnos. Deja de comportarte así, por favor. Solo conseguirás ponerle las cosas más difíciles a Cariele. Este viaje es una experiencia vital para una Gerudo. Despidámonos de ella por todo lo alto y con la alegría. ¿Veis? Tenía una hija. Tienes razón. Es un viaje muy especial para ella. Debemos darle algo memorable. Oh, un cliente. Bienvenido a Construcción, Carid. Imagino que has venido a encargarte de la casa de tus sueños, ¿no? ¡No! ¡Ya tenía casa! ¡Me la han ocupado! ¡Y se llama Zelda! Con nuestro sistema de módulos de habitaciones puedes combinarlos a placer y dejar la casa a tu gusto. Sin embargo, siento comunicarte que ahora mismo no estamos abiertos al público. Pero si eres... ¡Eres tú, Lynn! ¡Cuánto tiempo! Te conoce este y no te conoce, Obap. Gracias a ti, la aldea Arcadia es un lugar feliz y próspero. Ahora más que nunca es una aldea donde gente de todo el mundo puede vivir como le plazca. No sé si sabes que tenemos una hija. Es igualita a mí. Y tan adorable. No te pongas sentimental ahora, Carid. Perdona, estamos un poco liados ahora mismo, como habrás visto. KN, voy a volver al trabajo. Pensaré algo para Cariele. ¿Dónde está Cariele? Quiero conocerla. Es igualita a ti. ¡Mira! ¡Ostias! Literalmente es él. ¡Guay, qué mona! Es amigo de mi papá. Es súper joven para que haga un viaje, ¿no? Así que tengo que aprovechar para jugar mucho con él y con mis amigos. Literalmente es él en forma de Geruda y niña. Pero si han desaparecido las casas. ¡Mira él! ¡Qué guay! Pues es súper mona. ¡Ay, qué gracia! Me ha hecho muchísima gracia. ¡Ay! Pues mira. Cari, yo iba a decir. No puede ser una mujer adulta si han pasado 10 años. Literalmente parece que han pasado 10 años. O sea. Porque esa niña tiene pinta de tener 8. Por ahí. Pongamos que uno o dos años han vivido de matrimonio. Y han tenido la bebé. Entonces. Bueno, pues. Vamos a dejar por aquí. Muchas cosas. Hemos averiguado muchas cosas. Súper bien. Nuestro príncipe se hace mayor. Y nada. Pero bueno. Como hemos abierto más región. O sea. Más el mapa. Yo intentaré averiguar más cosas. A ver si puedo desbloquear. A ver si encuentro. O desbloqueo. El traje de Zora. Como ya hemos llegado. No hay problema. Entonces. En los siguientes episodios. Nos vamos a dedicar. Únicamente y exclusivamente. A llegar donde tengamos que llegar. Y la pelea. Con el monstruo que toque de esa zona. Entonces. Nada. Lo vamos a dejar por aquí. Así que. Súper bien. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.